Hola guapas, en el video de hoy les voy a enseñar a hacer dos mascarillas, una para hidratar la cara y la otra para quitarnos toda la suciedad y tener una piel más sana. Para el exfoliante necesitamos una cucharada de aceite de coco, una cucharada de vainilla, una cucharada de azúcar morena, una cucharada de sal gruesa de mar y una cucharada de azúcar normal. Lo revuelves súper bien y aplicas dando un masaje a la piel, esto nos sirve para quitar las células muertas y de verdad la piel queda muy suave y se siente súper limpia. Ahora para esta mascarilla solo necesitas dos cucharadas de yogur natural, dos cucharadas de café molido y una cucharada de miel. Revuelves súper bien y te lo pones en la cara, yo uso una brocha para no mancharme, pero si prefieres lo puedes hacer con las manos. Esta mascarilla te recomiendo aplicarla fría y dejarla reposar por 15 minutos y después la enjuagas con agua fría. La piel se siente súper fresca y limpia. Espero que les haya gustado mucho el video y que les sirva, déjenme en sus comentarios aquí abajo cómo les sirvieron las mascarillas y yo las veo en el próximo viernes de guapas. Gracias por ver el video.